muy buenas amigos y amigas de youtube aquí Mr. Jonathan y vamos a jugar a Mario Luigi viaje al centro de Bowser y si ya estamos en el antes capítulo hemos recibido un bloque especial para el rey de los koopas que es el bloque aspiradora ahora Bowser ya tiene el control sobre el poder de la aspiradora el cual le fue concebido por el aspiñón pero ese poder estaba tan fuera de control que terminó desgastando al mismísimo rey de los koopa pero ahora ya tiene todo el control puede usarlas puede usar ese poder cuando él quiera solo pero solo en batalla y cuando brilla claro de más es que es de decisión ni acusada de este poder o no y ahora sí sin más que decir vamos a continuar y eso que diantres es esto vaya estatua más rara esta estatua es una estatua contemplando el mapa la marino estatua quizás vaya por así vaya nombre que le puso a Oreddy a esa estatua marino estatua y eso que es es una estatua en un homenaje a los grandes héroes del mar héroes dice eso significa que me han tomado a mí como modelo ese Bowser así que tiene el ego bien subido aunque es que el resto es el rey de los koopa no se me parece nada espera un segundo no seas tan bruto está bien pero yo soy mucho más varonil que esta estatua ha reaccionado a los golpes a los golpes del rey de los koopas pero que la estatua se mueve como se ha movido eso es imposible oh empezó a cobrar vida wow se convirtió en un robot vaya oye que le pasa a esta cosa de repente se ha vuelto loca vaya vaya es el robot Grakovich ¿te han gustado mis pequeñas mejoras en la estatua? ¿que somos? jiji jiji por mucho que desees llegar al castillo de Bowser no te resultará tan sencillo mejor dicho jamás llegarás va si piensas que vas a detenerme estás muy equivocado pienso plantarme allí en menos de lo que canta un boomba jiji jiji que derroche energía ahora con baby pero no tengas prisa ¿por qué no juegas un ratito con mi preciosa estatua neva? así que eso es obra suya eh Grakovich vamos a tener que hacer algo con esta estatua ya iba siendo hora de tener un poco de acción que vas a enterar comienza la batalla contra el jefe bueno aunque un jefe contra otro ups y no calculé muy bien en fin llegó la hora del bloque espirador a hora de mostrar lo que puede hacer y que los hermanos Mario se encarga de este blooper oh oh lo único malo es que puede causar más daño al interior en fin no he calculado muy bien bueno no no creo démoslo que de pronto lo esquiva así que toca usar saltos y ya está ah fue antes de tiempo podría usar un ataque especial pero mejor no porque de pronto pueda que lo esquiva ups y ya está haciendo daño al interior del red de los kufa sí puede es posible que no no hubiera ah pase ahora el Luigi wow esta vez sí acerté en fin bueno era necesario completamente y toma genial y otro golpe y bueno wow y se lo hemos regresado perfecto y listo sí un poco contraproducente la verdad y listo buen golpe Luigi ahora turno de Mario y sí ya veo que entre más rojo esté el blooper más posibilidades ahí en en mandarlo a volar con un contraataque de uno de los hermanos Mario y listo ahora se dice a Mario y ahora sí pum clavado y ahora el golpe vamos a seguir el mismo patrón ahora a golpear todo lo que se pueda vaya en la batalla de gps en los Mario y Luigi así que tiene un bueno vamos a curarnos por si la nos cae más vale pero hay que curar me hubo dicho y listo ahora sí un poquito arriesgado pero es lo que hay y si aún aún me falta mucho por aprender a esquivar a contraatacar y esquivar esos bloopers y listo bueno estamos a nada de mandarlo a volar con los martillos los hermanos Mario le van haciendo daño a ese super y esta vez no hay nadie que lo bueno esta vez va a hacer no se va a proteger y va dirigido a Mario y clavado bueno apenas dos de daño pero bueno muy bien ah y con ese golpe hemos ganado hemos conseguido ganar gracias al trabajo de mi equipo del rey de los koopas y los hermanos Mario y hablando de ese primero el rey Bowser aumenta el nivel y parece que voy a fijarme en los unos si no hay unos la que tenga menos unos voy a aumentarle el cuerno le da más posibilidad de acertar no mucho riesgo en fin vamos con el ataque bueno no pasa nada no siempre se puede lograr más de uno y se convirtió en una Star Rider normal mira que pensar que podría detenerme con un juguetito como este como ese ahora no poder regresar el rey de los koopas todavía se mueve como que ya se ha vuelto una fuente de agua si desde luego eso no es más que agua aunque ahora que lo pienso tengo la garganta más seca que la mojama y vaya nueva sala incoming atención aquella sala parece que pasa algo vamos a investigar bueno pero no sin antes vamos a ir a a curarnos ya que nos ha dejado ese blooper nos ha dejado nos ha dejado bien finos así que vamos a curarnos para estar tope y listo hemos gastado el especial ya que no de todas maneras no hubiera servido para ir a la sala pomposa y ahí está se inunda la sala y el hueso flota mira allí la fuerza del agua ha levantado esa compuerta nada 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 aquí ah claro lo olvidaba canadá pulsar o ver bueno no pasa nada vamos a sí sí bueno eso ya es saber qué botón pulsar es casi lo mismo que saltar y se cierra la compuerta si debo tanto voy a criar ranas creo que mejor creo que me he colado no ahora lo entiendo cuando Bowser bebe agua esa fluye por todo su interior pero cuando deja de beber el agua del cuerpo se consume como que crees que la princesa Peach podría estar por aquí tienes razón será mejor que prosigamos cuanto antes además a partir de ahora Bowser podría cooperar un poco oye qué pasa ahora te importaría volver a beber agua igual que antes y un cuerno pa' qué cómo pues el agua actúa como agente limpiador dentro de tu cuerpo y así eliminas toda la porquería cómo eliminar la porquería eso es entonces se solucionarán todos los problemas que tengo por supuesto y también mi llamarada pues claro y podré derrotar a Mario ese Bowser hizo obsesión por derrotar a Mario sin duda sin duda que no esta Aurelia pero en este caso me hincharé de agua esta reventada y listo y bueno es ahí es como funciona este nivel uff venga sigamos adelante ok sigamos y si vaya bueno voy a guardar por si la moscas bueno por qué no aunque sería un poco arriesgado pero vale que más que podría salir mal igual un poco uno que otro un poquito los champiñones vaya vaya un momento vamos a mirar bueno ah el reloj continúa y vamos a ver de que que nos dice ah del viajero que viaja en pareja y surca a los mares de la globina meteos mi advertencia entre ceja y ceja ves las previas que salen del suelo pulsa abajo si están sobre ellas aún se entendió vaya las coges al vuelo bueno pues si no hace falta pues si es como ensayo y error ya ya a ver si me memorizo bien me creo que guinny mario mario guinny 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 mario mario guinny guinny perfecto y conseguimos otra pieza una pieza de ataque de la sala pomposa aunque si pensándolo bien voy a mirar bueno en la tubería verde está claro que no se puede entrar creo que solamente es en la otra en fin creo que sería mejor momento para dejar el capítulo por ahí si les gustó no duden en darle un like suscribirse si todavía no lo están activar la campanita para recibir las notificaciones y por qué no compartir el video con mis amigos eso es todo amigos aquí Mr. Jonathan y nos vemos la próxima hasta luego chau